como reñir porque no se atrevía, es que me mata porque la amenazaba, te mataré, me mataré yo y te mataré. Y entonces pensó que la iba a matar. Entonces un día iba de hormiga atómica, se ponía un casco y tal, y bueno, un vespino. Y entonces iba a casa de Julie Gallet, que entonces es una actriz monísima entonces, ahora ya es mayor, buena actriz, en todo lo que cabe, buena actriz. Pero claro, ¿cómo presentas eso? Entonces él llama a un paparazzo, él, y le dice que ese tío, ese tío pequeñito con un casco así de gordo que entra en un portal, la casa es el presidente de la república. Entonces que grave, porque además, claro, como no se quita el casco, lo único, ¿cómo se podía saber que era el presidente? Por el horario. Entonces él dice el horario de entrada, la salida por la mañana, y además que coincide, porque eso sí se puede por las cámaras de grabación. ¿Te acuerdas que fue de su casa a las once y media a la mañana? Eso fue buenísimo, en plan, el presidente de Francia empieza a trabajar a las once y media. El presidente de Francia, ¿por qué? Porque había salido tarde del desayuno con Julie, etcétera. Y eso que no tienen los churros de la chocolatería áfrica, que si no, no sale, no llega a trabajar. Llega tarde. Y como llega tarde, se sabe el horario y la entrada y el respino. Entonces, claro, era... Y entonces, ¿qué hizo Treadweiler? Se suicidó. Vamos, fingió suicidio, se tomó no sé cuántas cosas. La internaron en aquel... La tuvieron que internar primero... La residencia esa que tenía unos ciervos, unos ciervos en la puerta, con unos cuernos, era todo de coña. Él quería que fuera un psiquiátrico donde ya la empastillaran para siempre y tal y no hablara. Y luego escribió. Pero como el adulterio en los primeros ministros, en los presidentes de Francia, es casi una aburrida costumbre, que a Télliscard, Sillac, Sarkozy, etcétera, pues claro, Hollande, pues eso, era uno más. Recuérdese que Mitterrand, que es el que más aspiró a ser monarca, bueno, y a Télliscard también, que se llamaba príncipe y tal, este tenía una hija a la que llamó Mazarino. Mazarino, Mazarino, o sea, como el primer ministro de Luis XIV y tal. Mazarino. Richelieu y Mazarino fueron los grandes enemigos de España, además, que organizaron toda esa historia de los mosqueteros. Todo eso viene de esa época, ¿no? Los adulterios de la reina los tapaban los mosqueteros que vayan a la faena también. Bueno, entonces le pone Mazarino a su hija, le pone un piso en frente del Eliseo y no se entera nadie. Se enteran cuando se muere de que tiene una hija de veintitantos o treinta años, que siempre ha estado viviendo gracias a papá, en pisos de protección oficial, que le buscaba a papá, ni mucho oficio, ni mucho beneficio, que además se parece dramáticamente a Mitterrand, y que no lo sabía nadie. Fue presidente cuatro veces de la república. Una vez, Giscard Estén había estado pasando la noche con Brigitte Bardot. Entonces sale bastante bebido y se pega un trompazo contra el camión de la leche en París a las seis de la mañana a menos diez. A las seis te reparten la leche, pues a las seis menos diez. ¡Wumba! Iba con un deportivo y tal para chulear, como era Giscard, que era muy guapo. Oye, que no se publicó nada. Nada. O sea, el accidente del presidente de la república. Conté un camión de la leche a las seis de la mañana. Quedó finiestro total. Él salió, lo sacaron y tal. Nadie publicó nada. Y con Mitterrand lo mismo. ¿Qué pasa? Que Hollande, como sabía que no se publicaba nada, avisó a él. A la revista Chic. Porque quería que lo pillaran. La revista Chic, efectivamente. ¿Quién avisa a la revista Chic? Hollande, porque quería romper. Algo parecido hizo Rodangarín, yo creo, ¿no? En las fotos. Es posible. Es posible. Yo mantengo esa hipótesis. Pero esta historia, a ver. A ver, yo aquí no tengo muy claro quién puede haber avisado a quién. Es verdad que hay medios daneses que sí que apuntan esa posibilidad. Entiendo que los medios daneses de alguna manera quieren proteger a su príncipe heredero. Hay una de las portadas, uno de los titulares, de hecho, y en esto me ha ayudado, además del traductor de Google, un oyente que tenemos, Miguel Castilla, que nos envía normalmente, que te envía manolitos, Federico, unas cajas ahí de cruasanes, efectivamente. Hay un titular que dice en el Berlinske, diario Berlinske, dice, la noticia sobre la visita del príncipe heredero Federico a Madrid da la vuelta al mundo. Es un auténtico marrón. La traducción dice mierda, con perdón. Pero dice este oyente que es verdad que ellos son una prensa que no son nada agresiva, no son quisquillosos, no tienen esa vena nuestra. ¿Quién ha visto la serie Borges? Eso es, que hacen entrevistas, los ministros van a las televisiones sin ningún problema todas las noches. Que tiene 5 millones de habitantes de Dinamarca. Dinamarca es una productora de televisión. Yo lo único que no le perdonaría a este, es que se lo haya hecho con, con la Sitzi Nuxen. Ah, que la haya tenido entre sus... Eso, eso mejoró, valía. Eso, la actriz de Borgen, que es una belleza, que es lo más, es igual que Gales, Gales solo ha producido pues lo que produjo la señora de Michael Douglas. Bueno, tú, entonces tú, tu teoría es que sí que están, tu teoría de Miranda, la tuya, pero sí que se hizo la encontradiza y dijo esto tengo que sacarle para... No, no, pero... ¿Y que hay lío o no hay lío? Hombre, pero vamos a ver. Y siento, y siento, esto no es la encontradiza. Que hace un rey, un futuro rey durmiendo en ese piso, o sea, y ella nos hace creer que su prima de Monterrey a la que ha invitado... A ver, lo de dormir en casa es una cosa y lo de las fotos son otras. Pero es que las fotos nos demuestran que durmió en casa. A ver, vamos a ver, sí, las fotos... Sí. ¿Sí, no? Sí, pero para contar la historia de las fotos hay que decir que es una pillada. Sí. Punto. Una pillada... Nadie llama a nadie. Esas fotos cuestan entre 25 y 30 mil euros. Y solo llegan a una revista del Grupo de Rebea. ¿Os la ofrecieron a vosotros, Daniel? No. Se las ofrecen primero a una revista y después se las ofrecen... A hola. Que piden mucho más dinero, por lo visto, supuestamente, eso sí lo tengo... ¿Vale? Porque hoy en hola no te quieren, no quieren dar ningún tipo de explicación. Pero se supone... Se supone, es lo que me cuentan a mí, gente de... De la producción. Del negocio, eso es, sí. Y luego se lo ofrecen a la revista lectura y el material cuesta entre 25 y 30 mil euros. ¿Y no es una persona que les estuviera siguiendo? ¿Alguien que lo hubiera visto en el aeropuerto? Tres fotógrafos. Tres fotógrafos. Yo hubiera tenido más pasta, me parece un temazo. Bueno, a ver, tampoco te creas que las revistas tenemos... Claro, es que no sé... Bueno, claro. No, vamos a ver. Yo no tengo presupuesto para pagar esas cosas. Vamos en el IBE. Luego, lo del Corral de la Morería, que tú lo sabes muy bien, luego se van a casa. A mí me dicen que sí tenía reserva en un hotel de Madrid. Que sí existía. Y no va. No va a tener reserva. Yo te digo que la casa, que ayer hablábamos de la casa, la casa son tres habitaciones, tres cuartos de baño un aseo, una cocina y un salón ¿Quién paga esa casa? La de Rosales La de Rosales la pagaba Cayetano solo sé 100% Y esas eran cinco habitaciones Y perdón, no hay chica interna O sea, que de tres habitaciones te sobran dos La del póster y la de Barbie A ver, está la de Barbie y la de los coches No, no, sí, y luego el baño también Ayer bromeábamos Bea con la posibilidad de que hubiera dormido en la habitación del niño con los postes de los Pokémon, yo qué sé, de Doraemon Tiene 20 años Era la broma que hacíamos Están estudiando Uno sigue estudiando y no sé cuál de los dos Uno trabaja y otro estudia Son niños que, acordaros, por documento no aparecen en prensa Vamos a la cuestión de fondo Ella dice, que lo conocí hace tiempo Y yo no lo dudo Yo creo que cuando alguien va a dormir a casa de alguien Esa relación no es de esa noche Claro que no Por supuesto que no A mí me dicen que Genoveva tiene un círculo de amigos muy amplio Sí, no, no Y de filósofos Y de lectura Sí, 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 pero este Este en concreto El heredero del trono de Dinamarca Es evidente que la primera noche Siendo, además que al día siguiente Te tienes que ir corriendo Porque llegan los reyes de España Precisamente Una visita oficial Tal y cual Pero no, estas fotos son del día 27 Hace 15 días 15 días Sí, sí, pero hace 15 días El día del 18 cumpleaños Y dos días antes nos dice Nos dice a Carlos, a Paloma y a mí Genoveva Que yo lo titulo en la portada de 10 minutos Lo que me apetece es salir de fiesta y tener un novio Bueno, esto no es un novio Y la maleta, ¿quién la llevó? Que es la duda que a mí me corroe desde ayer Cuando tenemos el problema Porque hay una maleta que está en esa casa Ya, ¿por qué lo digo? Porque a lo mejor es una de las noches que ha pasado Ha pasado más de una y no lo sabemos Es decir, si lo menos que sea un día o que sea una semana o dos Es que iban a ir los reyes de España Es la visita oficial más fotografiada Y además es verdad Dinamarca es un país muy respetuoso y tal Es el primero que está haciendo realmente una política Contra la inmigración ilegal para que no se los coman Es un país pequeño Es un país que es dueño de Groenlandia No, que no saben qué hacer con Groenlandia Caben 27 Dinamarcas en Groenlandia Y hay unos Inuit allí pasando frío Bueno, pero eso él lo sabe El carácter de picaflor de mi tocayo es público y notorio La relación con Mary Donaldson Que cuando se casó era Catherine Zeta Jones Porque estaba imponente y tal Fue adelgazando y tal Y ahora es una mujer que está bien, bien, como decía Pero, pues, como tantas a esa edad y tal Y tiene una cara de infelicidad que se ha visto En el viaje de los reyes de España Pues es que ni lo mira Es que ni mira al marido Es que ni lo mira ¿Por qué? Hombre, porque sabe esto ¿Cómo no lo va a saber? Estoy todo lo que puede que haya habido anterior A mí me dicen que incluso en la feria de abril Ya se les ha podido vislumbrar en algún momento Yo no sé si él ha venido aquí Yo no lo he podido certificar Ellos han venido a una finca No va a venir aquí si va al piso de ella En 2019 estuvieron en una de estas fincas En las que vienen a cazar los príncipes europeos Y es verdad que venía Mar y Donaldson Pero como dice Dani Ella tiene un círculo de amigos Que van desde el hijo de Mario Vargas Llosa Gonzalo Pasando por Luis Miguel Nunca se confirmó Por la hija de Botero Por mucha gente Pero no tienen nada que ver Si os fijáis No tienen nada que ver un círculo con otro O sea, Gonzalo Vargas Llosa No tiene nada que ver con... Ella estuvo hace unas semanas En Copenhague Por una historia del bisabuelo Que había donado al museo No sé cuándo Sí, que puedan tener una afinidad artística Sí, artística Eso es lo que dicen Que ya hizo de Cicerón en el Thyssen De Cicerón en el Corral Porque llegas a Madrid Y no sabes dónde está el Thyssen En el Corral A ver En el Corral no va a Rumacus Ya lo digo La casa nueva gran experta en arte contemporáneo Bueno No, pero bueno No, lo que quiero decir Bueno No, es que es que haría O sea, el noviómetro de Genoveva Es de una mujer Que donde pone el ojo Pone la bala O sea, claramente Es libre y soltera Es libre y soltera Nos hace creer que es como si viniera Su prima de Monterrey A pasar un fin de semana No, perdona Es el príncipe heredero de Dinamarca Número dos Yo estoy segura Ella que conoce los medios a la perfección Que se ha hecho la encontradiza No creo que haya llamado a los paparazzi Pero estaba deseando Que esto trascendiera Que hay tomates Seguro El medio Donaldson En la cena del otro día Lleva un colgante con la letra F No sé si lo comentaste ayer Sí, sí En los americanos Una declaración de intenciones De aquí seguimos Igual es una pareja Rollo Sofía y Juan Carlos Que se permiten este tipo de cosas Y son una marca Ojo, ojo Que la F también Es de esa palabra De cuatro líneas O de fuck Federico Fuck you A ver, ella lleva aguantando Vamos a decir Federico Perdón, fuck Federico Ellos se casan en 2004 Y en 2008 Ya empiezan los rumores de infidelidad Cuando a él le pillan Besando una morena En una discoteca El día anterior Al bautizo de sus dos mellizos A él también le cazan Aparte de todos los escándalos Que tiene por haber abierto Pues el típico puente danés Cerrado por tormenta Que allí cuando cierran un puente Es porque realmente hay peligro Pues él lo cruzó A las dos de la mañana La casa que se compraron en Suiza Que es completamente ilegal Está prohibido Que los miembros de la Casa Real Tengan propiedades privadas Él es un venado Bueno, pues efectivamente Pero su hermano No era el discolo El hermano No era, ¿cómo se llama? Joaquín Joaquín era el que tenía problemas No, Joaquín es el que está enamorado De Mary Donaldson Se cuenta la leyenda Es que la historia Es que los dos hermanos Se enamoran de la misma Ella es una abogada australiana Y entonces Cuando el mayor la conoce Y por razones no comprensibles Margarita de Dinamarca Que había vetado Todas las novias Margarita que menuda es Margarita Margarita tiene un genio Está como A mí me daría más miedo Margarita que Mary Margarita que se hace sus vestidos Además Margarita puede hacerte Y que escribe cuentos para mí Margarita 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 que Cuando murió el marido Margarita Acordaos Ya se ha ido Que me ha puesto los cuernos En todas las posturas Bueno Pero la cuestión de fondo Ella no admitía Y tuvo un montón de novias Pero eran como novias Un poco de probatinas Pero siempre iban por lo mismo Y la más duradera Hasta el punto Que se cree Que nunca la ha abandonado Es una modelo Que hacía de Modelo de lencería De pobres ¿No? Tampoco Venca Eva Sanum Tampoco era Tampoco era Angelito De De Woman's Secret No pero vamos a ver Perdona Pero Eva Sanum Es una Ha demostrado Es una empresaria De enorme éxito Y además tenía una carrera Digo los comienzos Como esta Pero tenía una carrera Y además Con lo que sufrió Nuestro rey Hay que respetarlo Pero en este caso Es que a todas Las rechazaba Entonces él seguía Con ellas Porque ya sabía Que mamá Pues hasta que no encontrara Y de pronto Por alguna razón Que no sabemos cuál es A lo mejor Para que no se casara El hermano Vete tú a saber Entonces Esta señora Australiana Pues de pronto La acepta Y es una Es un noviazgo Rapidísimo Además se casan rápido Que son Las familias reales Tardan tres años Y cuatro hijos Uno detrás de otro Rápido Exactamente Pam 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 Porque es el heredero El trono Es el primogénito Bueno Entonces Desde el principio Siempre Que este seguía siendo Un viva la virgen Patatín y patatán Y también desde el principio Que ella estaba Hasta aquí Entonces Si a mí me dicen Esto ¿Quién lo ha organizado? La tesis de Bea Es Casanova Para mejorar su caché Pero vamos a ver Que es totalmente Mary Donaldson Para acabar de una vez Con ese cáncer O sea Porque ella lo que quiere Es de una vez O heredan Y Margarita No piensa Hasta que no se muera Y tiene una salud de hierro Porque es muy mala No piensa Es como Isabel No piensa abdicar Y le queda una década Y si una década Yo Los últimos buenos años De mi vida Con este tío Que me deja en ridículo Ante Dinamarca Ante mis hijos Ante todo el mundo No me De todas formas Son una democracia Por lo que hemos visto En las series No es que yo Los conozca profundamente En la que Este tipo de asuntos El adulterio Está mejor visto Que en otras Que en otro tipo De países El adulterio Se ve bien Cuando es ajeno Y luego estás dentro De una familia real En la que has sido habitual No Lo ha hecho el rey Padre Antes de morirse Con la reina Margarita Que los tenía Pero Marga Pero Marga Tiene una leche Por eso te digo Que yo aguantaría Hasta por lo menos Ser reina Pero vamos a ver Que no es Que no se puede En las sociedades modernas Que viven En la Todo el día En la televisión En los medios Y tal No es una sociedad De moral Pequeño burguesa No es de moral Aristocrática ¿Por qué Todos los líos De la corona Inglesa? La corona Porque lo que era normal Hace dos generaciones Es inaceptable Desde hace una Bueno pero no es así Porque mira Juan Carlos I Y Sofía Se ha sabido Toda la vida Que tenían una relación ¿Por qué ¿Por qué tuvo que Abdicar? Por cuestiones Relacionadas Con meter la mano En la caja Federico Por darle 60 euros Hasta Corina No señor Por el escándalo De Corina Claro Porque se había llevado Dinero No señor No señor No señor No señor No porque se estuviera Beneficiando a una señora La historia de Juan Carlos Que se llevaba comisiones Y tal Era Pues yo creo que se ofende más Que esté con otra Porque con otras ha estado 20 veces No con Corina Estalla Porque el tío crea En la Angorilla Una corte paralela Y además Corina Presumía De representar Al gobierno español Claro Es que no tiene nada que ver Con el amor Es decir Está tan mal de la cabeza Campechano Que una querida Todo a 100 Que encima Es una chica de Putin Que es una chica de Putin Que esto son palabras mayores Por eso Antes de No abdica de golpe Él luego se ha sabido Que llevaba como dos años Hablando con Felipe González Que al fin y al cabo Ha sido su amigo Y el que le dejó hacer Cualquier cosa Porque así Felipe también Hacía lo que quería Lleva dos años Que había dicho ya Que pensaba Que quizá tenía que abdicar Es la época También él Había dicho a sus hijos Que se casaba con Corina Lo cual implicaba La abdicación Es decir Que llevaba ya tres años Descompuesto Y fuera de control Pero no era el dinero Era la propia En Corina Se mezclaba todo La pasta En Corina El problema es que Corina Era una ávida dólar Era corrupción Esa mujer Cuando lleva Cuando lleva Los premios laureus Que es el momento De máximo apogeo Que iba en Alemania La foto de Corina En la alfombra roja Con el rey Como si fuera la reina Y luego En los premios laureus Que iba de verde Al año siguiente Que estaban los urdangarín Allí y tal Al año siguiente Se lo llevamos Cuco en Putin Sí, sí, sí O sea Corina es una mujer Desde el punto de vista occidental Digamos Político De la alta política Indeseable Intolerable Y este estaba Empeñado Por decirlo finamente Con ella Hasta el punto Que les dice A sus hijos Que piensa Separarse de Sofía Y se lo dice En una comida En el escorial Y los hijos Se quedan espantados Genoveva Afortunadamente Para Dinamarca No es Corina No Yo creo que no es tan Corina No Pero yo quería Solo deciros dos cosas Ayer estábamos Intentando investigar Todos Como supongo que vosotros Cómo se conocen Estos señores Y cuando A mí me han contado No tengo los datos Que la guardiana De todas esas informaciones Pati Cerezo Que es la mejor amiga De Genoveva Yo ayer estuve Haciendo unas llamadas A ese grupito Que salía en el Ola Antes de Amigas Que eran Pati Cerezo Fiona Ferrer Lidia Vos Paloma Cuevas Y ¿Sabes ese grupito Que luego todas Han acabado Separadas? Las que pereza Sí Que luego han acabado Separadas Y luego Es lícito El modus vivendi Mira Por cierto Fiona Ferrer Estaba el otro día Pero yo creo que Fiona estaba en ese grupo Yo creo que no Las conoce bien Sí, pero no Pero no No era del grupo Que se llamaban La mujer de Ex Ramón Ex Mujer Ramón No confundir con las amigas De Paula Echevarría Que se llaman Las Pencas Pero son unas pencas Más mayores Estas son otras Estas son otras Estas son otras Patricia Cerezo Es la ex Mujer De Ramón Sí Dicen que es Íntima amiga de Genoveva También Carolina Herrera Jr Es de este grupo Sí, de este grupo Sí Y siempre son muy perezosas Pero todas Han acabado separadas Y en su segunda ronda Están con tíos muy potentes Hay que decir Todas además Porque de Carolina Herrera Jr Está muy bueno Pati Cerezo Tiene otro estupendo Paloma Cuevas Luis Miguel Lidia Vos Que sepamos Se dedica a sus series Y ya está Pero bueno Esa es una cosa Que os quería decir Y luego Tercera situación Otra cosa Que os quería comentar De Genoveva El noviómetro De Genoveva Que yo no la estoy Llamando nada Simplemente lo dejo Ella llegó a España A los tres meses Se queda embarazada De Cayetano Después de sus novios Oye Ha tenido buen Buen ojo ¿No? Ha estado con Luis Miguel Con Gonzalo Vargas Luis Miguel No lo hemos Bueno Había unas fotos De ella en Acapulco Piensa mal Y acertará Yo con Genoveva Lo siento Piensa mal Mal en cursiva Quiero decir Que me parece muy bien Que tenga una relación Con él Es muy guapa Es muy guapa Y ahora Debo decir A mí me parece más guapa Ahora de madura Que de joven De joven Es más corriente Es guapa Pero tú la ves Y tampoco es el piú Ahora es más madura Estaba yo buscando Que me sonaba Fue en 2020 En julio 9 de julio Titular por ejemplo Bueno Íntima amiga de Paloma Cuevas Niega haber tenido Un idilio con Enrique Ponce Me acuerdo que esta historia Salió Con Enrique No con Luis Miguel Vía comunicado Vía comunicado Ella niega Que tenga nada Y yo creo que aquí Es cuando Esa amistad A lo mejor Se ve un poco perjudicada La parte menos navideña De lo que decía ayer Alaska Fue cuando decía Que cuando uno se enamora Pierde el control El control también De su movimiento No es como lo de Hollande Que es que lo hizo a puesta Para que lo pillaran Y poder romper con la otra No En este caso Es que yo creo Que es una historia De mucha entidad O sea Él por imbécil que sea Y picaflor Sabe que es el heredero Del trono De una De una democracia europea Donde estas cosas No se tapan Se saben Y Madrid Es una ciudad Muy abierta Yo recordaba El otro día Que la heredera de Holanda Que no puede ir A la universidad Por el poder De la mafia allí Que es terrible Solo es libre En España Y se pasa la mitad Del tiempo Amalia De Holanda Que es la hija De la máxima zorrelleta Pues Pasa el tiempo En España Todo el que puede Porque puede pasear Puede ir al retiro Y hasta al Tixen Sin necesidad Mira que curiosa La naturalidad De esas fotos Esos están fabricando Una cuartada Daniel Es muy bien pensado Una cuartada De aquí animados No pueden ir de la mano Es lo del corral En el corral Testigos presentes En el corral de Amoría Dice que Lo primero Que no estaban reservados Que no se escondían Y que no hubo arrumacos Ni besos La frase textual Claro Porque están Están disimulando No quieren que nadie Lo sepa Pero quieren que Les vean a la vez Que no Que todo eso sea Naturalidad De sí Una amistad No, no, no Déjame terminar De una amistad Que te llevo a pasear Por el retiro Vamos a No vamos a las barquitas Porque dos novios Van a las barquitas Del retiro Y todo eso No vamos de la mano Deba no es la amiga Que quieres para tu marido Nadie Bueno, vale No Vamos después del corral Vamos a casa Y en casa Si puede suceder Lo que sucede Pero perdona Viene lo que viene sucediendo Podría, eh Supuestamente Lo que viene sucediendo Porque cuando tú No vas a la embajada No duermes en la embajada Ni en un hotel Con la seguridad Que necesitas Y vas a un piso particular Y no se tienen noticias De que tuvieron Una seguridad especial Es porque estás Como un becerro Y es la costumbre Y ir a esa clave Que es ahí En ese comunicado De los abogados Yo creo que se está Se está creando Una coartada De que en algún momento La embajada Si tiene algún piso La clave es la maleta Os lo estoy diciendo Que no va con la maleta Por el retiro No va con la maleta En el tisen Sale de esa casa Con la maleta Es decir Él ya tenía previsto Tenía allí A salvo Oye, que existe una posibilidad Que le cogeran los escoltas Y a las 3 de la mañana Le llevas en la maleta Pero vamos a ver Cuando tú vas habitualmente A un piso Y eres el amante De una señora Yo solo sé Por las películas Claro O sea Que es así Tienes ahí un traje Tú eres policía Y tienes una Como todos los policías Están divorciados Son los que más Se divorcian del mundo Son los policías Los periodistas Y los corredores De Fórmula 1 Estadísticamente Bueno Entonces, ¿qué pasa? Que en esa casa Donde a veces duermes Tienes un traje Y un cepillo de dientes Un cepillo de dientes Tienes para afeitarte Tienes también Pues si tienes que Según sea tal Un abrigo U otra cosa Y varias camisas No O varias Porque tú no sabes Lo que el día siguiente Vas a necesitar Entonces tú tienes ahí Pues tu pequeña parte De armario Yo quiero recordaros Dos momentos ¿Qué pasó con el armario? ¿Qué pasó con el famoso armario? ¿Qué pasó con el armario de Marta? Pues que Que se llevó Antonio David Por su medio armario Uy, que Olga Podría no estar con Etienne Pues la parte del armario Que la ropa sucia Para lavarla en casa Yo quiero recordaros Dos momentos Dos momentos en la vida de Genoveva Que yo tengo grabado a fuego Porque es un personaje Que desde que llegó a España Me parece fascinante La verdad En los que se nota Que su mano está detrás Clarísimamente Y que le mola el protagonismo Acordaros de los Los abrigos prestados De Miguel Marinero Uno rojo Y otro azul Que llevó A la entrega De los Nobel Para Y al final Todo el mundo hablaba de eso Y menos Del premio no Que bailó Y tenía una pierna enyesada Eso es Pero si Gonzalo Le llevaba las muletas Es que esa foto La vi yo ayer Como buena mexicana Y luego el segundo Segundo exclusiva De Ola Que era Ella cuando Trascendió su Romance con Michavila Exclusiva Que sacamos el look Por cierto Pero luego las imágenes Las confirmó Ola Que salía ella Con una camisa abierta Estratégicamente Y un crucifijo Tamaño folio A4 Para congratular Al entorno Michavilesco Dina4 Dina4 No es verdad Dina Busser Cuatro No pero Pero que era Un crucifijo De esos Que no es solo Una crucecita Sino que tiene Un Cristo apoyado Y tal Como para contentar Al ambiente Ultracatólico Que rodea a Michavila Su segunda Su segunda mujer Nunca ha aparecido En los medios No es una habitual No no Que es guapísima A partir de ahí Fue de cayendo La primera mujer De Michavila De las mujeres Más guapas Que yo conocí Celebrity era Michavila A partir de ahí Fue de cayendo Su nivel Mediático De los parejas Porque después De Michavila Estuvo con un empresario Indio Que seguro que conocéis Que se llama Kabir Que a mí me consta Que fueron amantes Durante una temporada Pero ese es el de la joyería Ese es el de la joyería No Nobeba y Kabir Kabir estuvieron liados Mucho tiempo Y no es el señor De las orejas Ah Luego apareció El señor de la oreja Tamaño A3 Pero el señor de Si ¿Nos acordáis Esa oreja? No es Kabir El señor de las orejas Era un ganadero Íntimo amigo de ella De toda la vida Y estaban celebrando El cumpleaños Y no eran No eran novios Bueno pero yo Yo Ella es una mujer libre Puede estar con quien quiera Pero yo con ella Lo de Kabir A Kabir si le conozco yo Y a A mí me consta Que estuvieron mucho tiempo juntos No de pareja Cuando además ella ¿Os acordáis que hubo una temporada Que fue yogui Colgaba fotos de ella Haciendo yoga Hizo una exposición de fotografía Creo que bastante buena Sí Y él lo malo Ella lo malo Por eso Isabel Con esa En fin Con esa bonomía Que le caracteriza Dice la filósofa mexicana Perdona La filósofa mexicana Estudiaba filosofía Acaba de entregar su segundo Libro de filosofía Vamos a ver Una cosa es estudiar filosofía Otra cosa es Digamos El cubrir al libro Al modo del padre ángel ¿Quieres que te haga un libro? No Mira Voy ahora mismo Al rincón del vago Lo conecto con la impresora Y en tres minutos Te hago un libro Dime de lo que quieres Que te lo haga Ella estudiaba filosofía Lleva estudiando filosofía A 150 años Ella su sueño Quería estudiar filosofía En una buhardilla en París Pero al final su vida ha sido esta Entonces iba a decir Que me estoy acordando De una noticia Que leí en no sé dónde Me acuerdo hace tiempo Porque ella nunca ha tenido Un oficio conocido Realmente Pero entonces hubo una vez No sé si fue en Ola o así Que nos montábamos en Loc Porque ponían Genoveva voluntaria O algo así Por los demás Solidaria y tal Y ponía luego en el pie Jueves sí Y jueves no Va a dar Va a un comedor social Ese era el esfuerzo De una mujer Ha tenido Yo creo que Ha colaborado con el padre ángel A ese nivel social O en el solidario Jueves sí No va a ir todos los jueves ¿Cómo va a ir todos los jueves? Es una mujer tan ocupada El llanto de los elefantes Se llama su libro El llanto de los elefantes Ha entregado un segundo Y está preparando un tercero Que es como la biografía Del padre Que el padre fue a la guerra de Vietnam O no sé Una historia así O sea que estaba en el army Fue directora de proyectos Y relaciones institucionales En la fundación casa de Alba Vea Hasta 2014 O sea donde estaba casada Con Cayetano Sí pero en cuanto murió la duquesa La largaron de allí Pero que ha cotizado Y luego sé Que ella pasó Todo el confinamiento En eso ha sido Muy inteligente En el palacio Que tienen en San Sebastián Que es una maravilla Los Alba Que le pertenece a Cayetano Que el otro día Dijo Cayetano Que para poder dormir allí Tenía que avisarle a ella Bueno Ella pasa Largas temporadas allí Ella pasa La puesta de largo De los mellizos Con Muria Roca Y con amigas allí Ese palacio además Se alquila Para hacer bodas Comuniones Y entierros Vamos Que la más habitual Es una preciosidad Para mí es más bonito Cayetano Con esa Y si es verdad Que no está muy Este palacio Está un poco Como cantora Por dentro A lo mejor Y meter allí Cable eléctrico Tiene tuberías de plomo Creo Pero bueno Como el rincón Acordaros el rincón Pero este es mucho más bonito No Pero digo por dentro Más difícil de restaurar Claro Solo decir que Bueno En todo caso Leyendo el tema De lo de Ponce El despacho es diferente Pero apela A los mismos artículos De la ley 2 barra 84 Es tan jugoso Y pide lo mismo Retirada Y cierre ¿Qué ha pasado Con el ultimátum De las 24 horas? Nada Nada Tic tac Tic tac Vamos a recordarlo Los que no vieron ayer La crónica rosa Yo la vi A mí me parece bien Por parte de este semanario Pero había un ultimátum A mí me parece bien Absolutamente disparatado Diciendo que la revista Tenía que sacar Un desmentido No sé cómo puede la revista No es que me caiga bien Liego es de lo peor que ha habido En los últimos tres años Ha sido La En fin La EF De la prensa rosa Solo el aparato De la banda De Rocito Y la fábrica De la trole Y todos los que se van a sentar En el banquillo Si se recompone Y para navidad Vuelve a ser una revista Estupendo Porque es decir No tengo ninguna simpatía Por él Ni por ese panfleto Pero Vamos a ver No tiene ningún derecho A decirle a una revista Que diga esto O lo otro Primero Cuando no se dice nada Realmente no se dice nada No habla de romance Primero Ellos lo han hecho bien La revista Lo han hecho fenomenal Tenéis equipos de abogados Quien habla de relación romántica Es ella Es ella Con lo cual Acusatio non petita Estas Javi total ¿Qué otra cosa va a ser? ¿Va a intercambiar libros Sobre Heráclito? Sí, claro ¿Tú qué piensas de Parmenides? Espera Comentaron la exposición Estuvieron luego comentando La exposición Sí, luego se expusieron Seguramente Claro Hay que exponerse en la vida A ver Que hay que hacer pausa Que vamos a seguir hablando de esto Pero dejadme solo un segundo El famoso comunicado De las 24 horas Y a Manco amenazando Con todos los fuegos del infierno ¿Qué ha pasado con eso? Pues que era una sandez De madrugada Porque además sale de madrugada Que de madrugada Si bebes no conduce Y por lo visto se pierde Porque él esperaba el coche En la calle de al lado Y él Se desorientó el príncipe Y fue Y se dio un rulo Que claro A esas horas No es por nada Pero muchísima gente de la zona Se va a correr al retiro A las 6 de la mañana Se pudo encontrar todo el mundo Además todo el mundo Sabe quiénes son estos dos Él salió a las 8 de la mañana Él tiene una cara tan anodica Bueno, pues a esa hora anda Que no hay gente volviendo a casa Para ducharse Nada, nada Yo me lo cruzo A las 6 de la mañana Y no Yo no le doy ningún limón Y no, vamos No, Chegui, es él El 25 Ella sí Ella sí Tú te cruzas con Genoveva Y si va arreglada No, no Yo me cruzo con Genoveva A las 6 de la mañana Y subo a su casa A tomarme algo También A tomarme algo, he dicho Oye, oye, oye ¿La conoces mucho? ¿Esto es nuevo? Bueno, no Que lanzo El 25 26 Era miércoles Jueves No digo más Es decir Él no vino a pasar el fin de semana Vino cuando su mujer Estaba dando una conferencia Sobre el bullying Allá por Nueva York Y demás O sea que Para bullying Que tengo en casa Tendría que decir Eso Bueno, una farmacia La que quiero mencionar Que está en La Coruña Concretamente en Santiago de Compostela En la calle General Pardiñas Es eso Ay, mira La farmacia de Pilar Vasco y Baliño Allí tenemos toda la línea De tratamiento de Nuguel Ansulé En la farmacia de Pilar Vasco y Baliño Pueden encontrar el champú Polinesia El de cebolla roja Que es el clásico Los suavizantes Yo estoy acabando el hidratante Y voy a ir al Polinesia Que es Porque en otoño No, pero Polinesia es más verano Primavera, verano ¿Qué ibas a decir? ¿Que nos vamos a la pausa? No, no, no Es que me estás jugando el hidratante Tienes que contar y explicar Lo que has dicho Lo último Sí Ah, lo de tu amistad Con que no beba No, yo tengo mucha amistad No, yo tengo mucha amistad A ver, amistad Yo he viajado muchas veces con que no beba ¿Qué tal? Bien, muy bien, vamos Beatriz Cortázar y yo Pues en esas conversaciones De esas que hacíamos En lo de Land Rover De la Challenge Imagínate Marrakech Por esas montañas Por esas cosas ¿Y qué dice de los hombres? Y hablábamos Beatriz Cortázar Ella y yo Nos reíamos muchísimo ¿Pero qué dice de los hombres? De su vida Porque algo dirá Uno cuando habla mucho rato Acaba contando su vida Yo coincido con ella En una visita Ella no sabía que era yo O sea, que yo era periodista del corazón En una visita privada A una exposición que hubo sobre Botero En el ayuntamiento Pero porque ella es a mí Es íntima de la hija de Botero Y entonces fue con su hija Y la verdad es que fueron muy agradables Muy simpáticas Se atendieron todas las explicaciones Atentamente Y en efecto Debe ser una mujer que le interesa Por supuesto El arte y la filosofía Está claro Pero que bueno Que luego está esta parte rosa Que nos da mucha vidilla Y no sé Dado su historial Y que es una mujer libre Yo en este caso Vamos Hay tomate Pero vamos De aquí a Lima Perú De la hija y del hijo No se puede hablar Acordaos por comunicado Ellos hicieron una andreita Pidieron a un notario Que certificase Pero eso es distinto De hecho Acordaos Acordaos que hace Vamos aquí lo dijimos Es verdad Ya estaba anunciada Una persona de mundo Es una persona de mundo Es algo más que Es insaciable Oye No porque yo la llamo muchas veces así A ver Ella me Amore o lindo Y me dice Desde hace mucho Tenemos varios amigos en común Besitos Amore Y yo le mando un emoticono Con un corazón Bien Podría ser normal con dos Es que no hay Que es mucho Porque nosotros nos conocemos hace mucho Yo ayer la felicité Y desde luego No me ha contestado ni nada Relación romántica no Pero quizás Pues eso Horizontal Que le llaman amor Cuando quieren decir sexo En fin Que tenemos que hacer Pero bueno Ella está encantada Y ahora Otra vez Sube la curva de popularidad Ella está estupenda Y el único problema Que yo veo Es lo del cigarrito De después ¿Por qué? ¿Por qué le está despeinado? No Porque O sea yo Pero filosofía no O sea Pero tú crees que este va a hablar de filosofía Pero no Bueno su alteza real Perdón Hicieron unas galletitas de mantequilla De Marte Y ella la chica Y ella cocina muy bien los tacos Mexicana No sé No No Ella Ella Está muy bien Ella es una mujer Muy atractiva Es muy divertida Además Si tiene un toque mexicano A mí ya me cautiva Y está muy recuperada De la embolia Que sufrió Sí Sí Lo pasó muy mal Bueno vamos a ver Una pausa Porque estamos fuera De control Y de todos Los parámetros Comerciales De la casa Pero La ocasión Que os calléis Pero Gracias Los dos Los tres Con Mari Ya lo he dicho Marí Donaldson Gracias Genoveva Candidino Candidino Es Candidino Le llaman Candidino Que es cualquier cosa menos Candido Es la familia Le llaman Candidino Por la cosa gallega Bueno ahora está en rehabilitación Está en el hospital A ver ayer decían En el programa de Sonsuel Les abrieron de hecho A las seis Anunciando que había ingresado En el servicio de urgencias De un hospital Y hoy ampliaba Creo que era informalia Diciendo que estaba En el pabellón psiquiátrico Y que desde hace tiempo Padece de problemas mentales Es verdad que Que se comentó en el programa Que no es su primer ingreso Y que habría sufrido Un ataque de ansiedad Debido a todo lo que está ocurriendo Con esta denuncia De violación Interpuesta por una ciudadana Brasileña Recomiendo leer hoy Libertad Digital A Miguel Ángel Pérez Porque lo que cuenta Es escalofriante Esta mujer pierde el pasaporte Y se encuentra un pasaporte Que no es suyo De otra mujer brasileña En la casa de Candidino Tener pasaportes Eso siempre Indica trata O sea Los pasaportes Es lo primero Que le quitas A una mujer A la que esclaviza Sexualmente el pasaporte Hasta que O no pague su deuda O no cumpla su trabajo Lo que sea Lo primero que hacen Es quitarle el pasaporte Este tío Se ha dedicado siempre A Lampa Su abogado El chulangano este Que va por ahí Amenazando De la toga de oro Es de La toga de oro Del que Se ciscó el mono O sea Tiene Tiene Nada menos Que a Boye Que es El detenido Y condenado Por terrorismo Y ahora El abogado Del golpista Pus Demont Como dice la gente Pus Demont Que hoy ha firmado Un acuerdo de gobierno Con el golpista Sánchez O sea Estamos hablando De Lampa O sea El hijo de Pumpido Tiene un abogado Cuyo abogado Es Boye Que es el que está Haciendo la ley De amnistía Con Pumpido Padre O sea Realmente el circuito No puede ser Más repugnante Como el de las cámaras El papá Consiguió Que saliera Bien parado De una historia De blanqueo De un millón De euros De una especie De super discoteca Medio super prostíbulo Llamado Vive Madrid O Viva Madrid No sé Un millón De euros Pero como es el hijo De papá Pues no le pasó nada Fue más Están publicados Y esto lo ha sacado Libertad Digital Lo ha sacado el mundo También Están publicados Correos De Candidiño Pobreciño Candidiño A una juez Que está entendiendo Un caso suyo Porque él aunque Parezca increíble Es abogado Bueno Penalista Penalista Sí Yo digo Cambia la vocal ¿Cómo le llaman? Penalista Yo no he dicho nada No También le llaman Candidiasis Conde Pupido También Candidiasis es La enfermedad Que tenemos todos Pero más por su padre Que por él Pero Él Le escribe a esa juez Que se llama Lara De apellido Le dice Que si quiere ir a Gijón Porque tenía pedido El puesto Una comisión De un destino Eso es un destino Que él le puede ayudar mucho Es el hijo de quien es Su padre Tal Y su madre Su madrastra Es Pilar Se llama Cadeaga Clara Cadeaga En el Supremo En la sala de lo militar Y la hermana Teresa Conde Pupido Es la gran amiga Que casualidad De la que suelta Pupidiño Que se llama Durante Pero en ese En ese correo Le dice Le advierte Le amenaza A esa juez Que si quiere ir a Gijón A las buenas mucho Que él se lo arregla Que tiene conocidos Ahora Que como quiera tener problemas Y no ir a Gijón Ni a ningún sitio Que cuidadito con él Esto El tío lo escribe Es decir La impunidad De este tío Garantizado por su padre Es Absolutamente Escandalosa Esto solo pasa En la Rusia de Putin Y en la Venezuela de Maduro O sea Estos se comportan ya Como si esto fuera Una dictadura bananera Porque actúan Como jueces bananeros Ligados al narco Ligados a la trata Al delito común O sea Pero vamos a ver ¿Ha defendido a alguien decente Alguna vez? Un concurso de acreedores Pues si todos son historias De lampa Lo que no es narco Es prostitución Pero vamos Ya tiene Pobre Lara Pobre Lara Pobre Pobre a cierta edad Que se haga Con un buen abogado Como ha hecho Esta supuesta prostituta brasileña Que también Hay que tener O sea Todo lo que ha declarado Bueno Esto de la salud mental Igual también es un problema De adicciones Según el testimonio De esta señora Pero bueno Está en buenas manos De una abogada Porque De una buena abogada Porque bueno Parece que le van a denunciar Por grabar las voces Sin su consentimiento Y es posible Que haya grabado A más mujeres Por eso De ahí Como tirasteis el otro día Aquí muy bien En violencia De género Bueno A lo asombroso Es que esta señora Durantez Que publicó un artículo Elogiando a la hermana A la tía carnal De Pompidinho A la hermana Que se llama Teresa Conde Pompido Y Turón Parece En el país Año 2011 Publica un artículo Haciendo Como somos La vida nos ha ayudado juntas Hemos luchado Hemos vencido Y tal Están colocadísimas Es una dinastía Que manda En la justicia de Galicia Por supuesto En tiempos de Franco Y después de Franco Siempre mandan los mismos Eso crea además Costumbres Muy malas De impunidad De caciquismo Que esto parece Un cacicazgo judicial Pero la historia La historia De tener cámaras Y darle a una juez Y que una juez Te acepte Sin haberlo tú pedido Sin estar Nadie de policía judicial Sin haber una cadena De custodia Grabaciones Y en función De esas grabaciones Desvirtuar La denuncia De una víctima Que ha denunciado Violación Por tres tíos Pero vamos a ver No Ha acabado reducido a uno Por lo que cuenta Miguel Ángel Pérez Que es cándido Conde Pompido JR Anuncia también Que ya tiene contratado Una abogada especialista En violencia de género Que ha habido dificultades Con el idioma Lo que ha producido Que se hayan filtrado Informaciones Que porque ya no habla Bien español Que del todo No eran las correctas Que no hay transacción económica Que no ha habido Transacción económica De hecho Ella llega a decir En un momento Que le paga cosas a él Y luego Fuera de lo que cuenta Miguel Ángel Lo que ayer Contaba la propia señora En el programa De Sonsoles Es que Estaban manteniendo Relaciones sexuales Mientras veían A Lara de Bildos Hablar en televisión De precisamente Su noviazgo Con Candidino Eso no es de problemas mentales Esto es todo Esto es de otra cosa De kilo y cuarto y mitad Esto no suena He tenido que apagar la tele alguna vez ¿Qué? No a mí Lo hacían con la tele encendida Yo cada vez que sale Sánchez La pago Da un testimonio Con tanto detalle Que es sorprendente Porque por ejemplo Yo sé Cuando enumera Todas las drogas Que se supuestamente Consume Yo había algunas Que desconocía No sé Pero lo da Con un nivel de detalle Que me quedé Pero la gente que controla De drogas Controla de drogas A eso voy Sí, sí, no Que yo me quede El famoso Yo luego lo tuve Que volver a buscar Con lo angelical Que es Lara de Bildos No conocía esta segunda Bueno, ah Y otra cosa La primera mujer De Conde Pompidino La estuve ayer Investigando y tal Y bueno Por lo visto También tuvo un divorcio Horrible con ella Tienen dos niños Muy pequeñitos La mujer La madre de Pompidino No, no, no La mujer de Pompidino Ah, Pompidino Estuvo casado Que por cierto Tiene 45 años No 42 Que le quitan 3 años Estuvo casado Con una fisioterapeuta Bueno, no voy a decir su nombre Porque debe estar Horrorizada con todo esto Y tiene dos niños Chiquitillos Con esta mujer Y tuvieron un divorcio Terrible Y claro Todo esto se agudiza Porque le van a quitar La custodia Me imagino Si es que tiene algo No lo sé Porque si se demuestra Todo esto Claro Vamos a ver Que aquí El problema de fondo No es lo que haga Pompidino Es lo que consigue su padre Sí Que a Pompidino No le pase Cuando hace todo lo que hace Pompidino Y que salga un abogado Amenazando en una radio pública En Onda Cero Que no sé en qué cabeza cabe O sea, tú no puedes sacar Un abogado amenazando A una señora que ha denunciado Violencia sexual Permitirlo Y jiji, jiji, jajaja Pero ¿cómo que jajaja? O sea, que las petardas de igualdad Son unas sicarias Que odian a las mujeres Salvo ellas Que viven de eso Vale Pero la ley es la ley Y un medio de comunicación Tiene una responsabilidad O sea, a mí me llama El chulangano ese Y por supuesto aquí no entra Y si empieza a hablar En esos términos Por supuesto que cortamos Maite Como me hace mi hijo pequeño Que me pase un policial ¿Cómo que me lo está haciendo ahora? Claro Pero claro Pero esto es de cajón Esto no es un problema De un tío pasado De drogas De adicciones De tol No Este es el problema De la impunidad De una casta judicial En España Que está dando Un golpe de estado Golpe de estado Que va a legalizar El papá de Pompidinho Cuyo única función En el constitucional Es decir que es legal Lo ilegal El pacto de hoy Que incluye la amnistía Que incluye el referéndum Que incluye todos los delitos Lo va a legalizar El papá de Pompidinho O sea, lo de menos Es lo que haga Pompidinho En su vida En otro país Estaría en la cárcel Hace tiempo Me encanta que el Que el grupo de música Al hijo Al hijo ¿Cómo se va a llamar? No se va a llamar Montesina La verdad es que es fascinante O sea, cuando la realidad Súpera la ficción Este crossover Que dirían Entre la amnistía Y la detención De Pompidinho Me ha parecido brutal Y entre medias Genovó va Haciendo tambalear La corona danesa Bueno, ¿sabéis dónde estaba Ayer el príncipe danés? Federico Según cuenta Uno de los diarios Que están siguiendo Esta información Que es el Extrabladet Anoche el príncipe ¿Lo he pronunciado mal? Parecía un mueble de Ikea De toda la vida En mitad de la crisis Frederic Al fútbol Estuvo asistiendo A un partido Del Copenhague Contra el Manchester United Con uno de sus hijos Desde la grada El Copenhague 3-4 Pero, ¿cómo puede saber eso? O sea, si es que ese fútbol No lo conoce nadie Pero vamos a ver El danés Pero vamos a ver Isabel Tú y yo llevamos muchos años ¿Por qué? ¿Tú sabes cosas Si yo sé otro Y le puedes preguntar ¿Quién metió los goles? Si te lo dices ¿Quién metió los goles? Es que me da pena United Porque era el partido Era el de Cristiano ¿Quién metió los goles? No, fue 3-4 O sea, 4-3 Mejor dicho Porque jugaban en Copenhague Es porque el Manchester Está ahora Prácticamente liquidado Lo que ha sido el Manchester United O sea, que perdió El Manchester Perdió, perdió Perdió Con un equipo Que vamos Después de la Unión Berlín Es lo más pobre Que hay en la Copa de Europa Pues para que vean No ves Es que viene bien Genoveva Ese país Como animadora Hombre La nueva sirenita Eso fuerte Dos pastilletas de dibecol Medio vasito de agua No se pasen con el vasito Que luego hay que levantarse Y es invierno Eso es Bueno, pues Nos vamos a hacer una pausa Pero a la vuelta viene Teresa de la Cierva Hoy Federico Vamos a hablar con la doctora Marta Garay Del grupo Pedro Jaén Que nos va Entre otras cosas A contar Que hay una alternativa A los rellenos Para rejuvenecer Que consiste en utilizar El láser En tantas aplicaciones Y tan interesantes Detalle Solo perdóname Detalle Hay un refrán Hay un refrán que dice No sirvas a quien sirvió Eso va por las criadas Pero sirve a quien te sirva Es haz carrera Ayudando a quien tienes que ayudar Que toca atizar a Rubiales Le atizas a Rubiales Que hay que salvar a Pumpidiño Salvas a Pumpidiño Y vamos tirando